Un joven campesino que se encontraba dormido en un inmueble de la colonia Huertas Zamoranas fue asesinado a balazos por al menos dos sujetos desconocidos que según los primeros reportes se dieron la fuga a bordo de un automóvil. La Fiscalía General del Estado ya trabaja en las investigaciones correspondientes. El reporte se dio en una primera instancia a elementos de la policía municipal a quienes se les han gritado sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Nogal, esquina con la calle Lima del citado asentamiento urbano. Fue así que dentro de un domicilio localizaron al joven Juan Luis H.T. de 23 años de edad, siendo confirmado su deceso por los paramédicos de rescate quienes manifestaron que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza. El móvil del homicidio es ignorado. Este ya es investigado por expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen cuyo personal se encargó de emprender la correspondiente carpeta de investigaciones. Informo para Red 113, Javier Molaña.